Despiertas al letargado en una pequeña habitación de hospital. Todo se siente frío y te das cuenta de que acabas de sobrevivir a una cirugía. Una enfermera está acomodando las almohadas bajo tus pies. Te sonríe y tus ojos vuelven a cerrarse. Abres los ojos. Ya es de noche. Ves nuevamente a una enfermera, pero no es la misma. Su uniforme está impecablemente planchado y limpio. Se acerca y te acaricia el rostro. Su rosa te deja inmóvil. Cierras los ojos. Y cuando los abres, ella ya no está. Se abre la puerta. Es el doctor. Al ver tus ojos, se acerca y te toma el hómero. Haciéndote sentir por un momento a salvo. Tranquilo, ella no puede hacerte daño. Dice sonriendo y comenzando tu evaluación. Durante el último turno, tomas la mano de la enfermera y le ruegas que no te dejes sola. Tienes miedo de que la planchada aparezca de nuevo. La enfermera te promete regresar y cierra la puerta. Escuchas pasos tras de ti. Una mano helada te aprieta el hongo. La planchada ha vuelto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!